de la mañana. Vosotros, acá en la casa, DJ Perro. Y después le dije, no, pues me la respondes mejor al aire, ¿no? DJ Perro es una banda de rock instrumental. Así la podemos determinar, ¿no? Sí. Ok, la podemos definir. Ahora, ¿por qué DJ Perro? Bueno, así conciso, algún día estábamos jugando videojuegos y este... nos gustan mucho los videojuegos. Y en un perfil estaba el nombre de DJ Perro. Así, no lo pensamos mucho. Le dije, sí, DJ Perro. Lo que pasa es que íbamos a tocar en un compromiso que era bastante casual y nunca planeamos seguir la banda. O sea, solo dijimos, hay que tocar, ¿qué nombre vamos a usar? Y estábamos jugando y dijimos, DJ Perro, va a ser para una sola vez. O sea, fue un rollo acá mega orgánico. O sea, ni siquiera tenían toque y no tenían nombre. Sí, súper orgánico y después, pues aquí estábamos. Seis años, casi seis años después. Casi seis años. Es justamente lo que les iba a preguntar. O sea, este acontecimiento ocurrió hace casi, casi seis años. Así es. Digo, ¿cómo funcionaba anteriormente la banda? O sea, eran cuates así que nada más se juntaban para algún toque y luego de ese evento ya lo formalizaron más? O sea, ¿ya como banda? Yo creo que Luis y yo, desde que nos conocemos, teníamos como estas ganas de tocar juntos. Yo tocó la guitarra y él el bajo y siempre fue como, oye, hay que hacer esta banda instrumental porque nos gusta mucho el mat rock, pero siempre veíamos bandas de otros países y las escuchábamos juntos y entonces fue de, creo que ya es hora. Creo que tenemos que hacerlo. Sí, claro. De una vez por todas. Ya, después de tanto tiempo. Sí, sí. ¿Cuáles han sido justamente las bandas? Me encantaría hacer mucho hincapié ahí. Las que han inspirado el proyecto. Uy, han sido bastantes. Yo creo que hay una, la más famosa en el mundo ahorita, creo, que se llama Chon. Son de Estados Unidos, así Chon, C-H-O-N. Y ellos son como así la piedra angular de este... De todo el rollo. Sí, sí, sí. Muy bien, me encanta. Oye, sacan el primer disco cuando en el 2018. Sí. ¿Cómo se tituló ese disco? Canis Alegro. Canis Alegro porque, bueno, porque todos los perros están felices, ¿verdad? Todos los perros están felices, vamos a ponerle Canis Alegro. ¿Así salió el nombre? Sí, el disco se llama Canis Alegro y hasta cierta, bueno, de cierta manera trata de emular Canis, que viene de perro. Sí. Y Alegro, que más allá de evocar alegría, porque nuestra música sí suele ser un poco alegre en general, Alegro también es como una velocidad de ejecución de la música clásica. Bien. Y también es como, suele ser un poco vistosa nuestra música en vivo, entonces como que va muy bien el título y bueno, lo lanzamos así sin ninguna expectativa y pues la verdad fue el disco que nos catapultó a un montón de cosas. A eso quería llegar porque luego del año 2018 lanzan este disco y resulta que se topan con un 2019 que fue para ustedes definitivamente la, o sea, a ver, el año de los años, o sea, lo que ustedes jamás imaginaron, a ver, se fueron a tocar para Inglaterra. Estuvo muy surreal, la verdad fue que me acuerdo que en enero del 2019 yo estaba en mi casa así, así, preparándome un cereal con leche y un amigo me habla y me dice, oye, este, ¿estás sentado? Y le dije, no, pero ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del Arc Tangent? Así se llama este festival, muy grande de este género. Y le dije, ok, bueno, los quieren en esta edición y nosotros así, ¿qué? Sí, eso era, o sea, ni lo visualizamos. No, paréntesis, esto sucede en el 2019 y desde el 2013 él y yo nos reuníamos a ver y discutir el flyer, o sea, los artistas que iban a tocar en este festival. Entonces, cuando nos comunican esto, es como, ok, se acaba de cerrar un ciclo, ¿no? O sea, el sueño, literalmente, porque es el festival más importante de nuestro género en el mundo. En el mundo, claro. Y fuimos la primera banda latinoamericana y la primera banda mexicana en tocar ahí. Bien, bien. Fue un gran logro para nosotros, la verdad. Qué bueno. Ahora, no solo fue ir y tan, tan, justamente ahorita fuera del aire hablábamos de las respuestas, o sea, lo que ocurrió allí en ese show fue majestuoso porque se toparon con cuántas, 800, 1000 personas, ¿cuántas personas eran? Fue una cosa, fue una sucesión de cosas que pasaron porque estábamos nerviosos. Sí, lo bueno, claro. Antes de subir al escenario porque aparte nos dijeron, oigan, ustedes van al escenario principal. Y fue así de, ¿qué? Está bien, vamos a ponernos bien perros acá. Y antes de subirnos, a Luis se le descomponen unas cosas de su equipo, se le quemaron por el voltaje. Minutos antes de... Minutos. Sí, así, la banda que era la estelar dijo, nadie se sube hasta que probemos estas cosas. Todo fue así muy estresante. Ya cuando subimos nos dicen, bueno, 10 segundos, ¿suenan todos? Sí, órale. Y empezamos a tocar y la gente así empezó a llegar corriendo, corriendo. Al final de la segunda canción yo volteé a ver a la gente porque normalmente veo hacia abajo y volteo así. Y creo que volteé a ver a Luis o a alguien y dije, hay mucha gente. Esto no nos lo esperábamos. Y menos porque tocamos súper en la mañana. O sea, era el segundo día de festival en la mañana. Y pues bueno, en México dices, ¿quién va a llegar a nadie? ¿A qué hora era? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Dices, ¿quién va a llegar a las 11? No, pero... La gente empieza a llegar a las 4. Llegaron, yo creo que más de mil personas. Qué bien, qué bonito. Bueno, ese fue el primer bebé, ¿no? Ese primer álbum ahora, pues vienen con álbum nuevo. Correcto. Que me encanta porque no sé si ocurrió lo mismo. Esto se los voy a consultar. Ese primer álbum iba conceptualizado también porque este trae un rollo más metido como hacia el tema de los videojuegos y trae ese flow. ¿Ocurrió lo mismo con el primero o esta es ya como la evolución de lo que es la banda? Yo creo que fue, el primero fueron como muchas canciones que fueron sucediendo así. Mientras se componían dijimos como, ok, vamos a agarrar las mejores. Ah, esta va para el álbum, esta, sí, claro. Pero del Megacanix había varias canciones que quedaron rezagadas. O sea, fue como de, esta tal vez necesita más trabajo, esta necesita otras cosas. Y ahorita que nos sentamos hace un año, año y medio, nos sentamos como a tirar el concepto, fue, ok, ¿qué canciones van a ir? ¿Cómo va a ser? ¿De qué va a tratar? Sí, claro. Y llegamos a la conclusión de que queríamos ejemplificar nuestro gusto por los videojuegos porque nos gusta mucho y nos gusta mucho tocar. Entonces, dimos muchos nombres, dimos como qué ideas iban a ser y al final quedaron estas canciones que son lo más parecido a un videojuego y decimos llamarlo Megacanix. Megacanix. Un aplauso para Megacanix, es el bebé nuevo. El que también se le tiene, bueno, pero toda la fe del mundo. Y que yo estoy seguro que va a ser un éxito porque te voy a decir algo, o sea, traen ustedes un rollo completamente diferente. O sea, son una banda que les vale prácticamente 70 kilos de pepino, lo que piense la gente. O sea, estos vatos tocan rock y les pusieron DJ Perro a la banda. O sea, a ver, ¿no? Aquí no pasa absolutamente nada. Y yo creo que al fin y al cabo ese termina siendo el secreto para alcanzar el éxito con los proyectos. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy curiosa. Estábamos grabando en el TEC de Monterrey y recuerdo que llegaron varias como celebridades del mundo de la producción a hacer una como inspección y justamente estábamos nosotros en sesión y llegaron a como a escuchar y así, y coincidió, ¿no? Y dijeron, esto suena muy bien. Y así nosotros así de ahora le preguntan, ¿cómo se llaman? Y les dicen, DJ Perro. Y así los señores productores así diciendo, eso no va a funcionar. Y ya estábamos grabando el primer disco y nos dijeron, eso nunca va a funcionar. Ajá, nos dijeron, eso no va a salir así nunca a ningún lado. Estos chamacos tienen tanto talento, ¿cómo se les ocurre ponerle DJ Perro? Pero mira, ha sido también el gancho. Sí. O sea, a ver, te voy a ser franco. Totalmente. Te voy a ser franco. O sea, esto fue sorpresa para mí, ¿eh? Yo cuando dije, oye, traemos a DJ Perro todo el rollo, y para empezar lo imaginé a un individuo. Y no, y somos seis. Y son seis. A eso quería llegar, eso iba ahorita. Porque no son los dos nada más, ¿no? Entonces, sí termina siendo una sorpresa, pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo el proyecto es lo que te da es eso. Te da una experiencia. Desde el primer encontronazo que traes con la banda, pues ya te sorprende que DJ Perro es una banda de rock instrumental que ha tocado en Inglaterra y no sé cuánta cosa. Oye, han tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes agrupaciones también. Por ahí le dije que habían estado con el Tri. A ver. Sí, sí, tocamos con el Tri en Teotihuacán, en Las Pirámides. Hemos tenido una, tuvimos, fuimos la primer banda poblana en estar en el Catrina, que es este festival aquí en Puebla. Y estuvieron Hombres G, Ed Maverick, División Minuscula, Magde Marco. O sea, cuando nos dijeron, van a estar en el Catrina, como que todos fueron, son instrumentales. O sea, ¿cómo? Porque sí es como mucho pop, ¿no? Sí, claro. Pero fue igual un gran paso y conocimos mucha gente increíble que nosotros veíamos así en televisión o en radio, en cosas así. Y fue de, ok, se logró. Sí, claro, se logró. Qué bonito, muy bien. Bien, bueno, hablábamos del año 2019, que había sido definitivamente hasta ese entonces el mejor año de la banda. Y cae el trancazo de la pandemia. Y les preguntaba justamente ahí afuera, antes de entrar al aire, que cómo les había resultado este tema de la pandemia. Porque, bueno, por un lado sí frenó un montón de cosas. Era el año ideal para ustedes y traía muchos proyectos a puerta. Pero también de una u otra manera en esta parte digital y este, pues, este approach que puedes tener con toda la audiencia también funcionó digitalmente hablando, ¿no? La verdad es que tuvimos una estrategia bastante interesante porque, pues, sí dijimos, ok, vamos a quedarnos estáticos o vamos a intentar mantenernos activos a pesar de que estamos en la pandemia, ¿no? Bueno, decidimos mantenernos activos e hicimos una serie de iniciativas como Miércolife, que era todos los miércoles hacer un en vivo en Instagram. Y de esa forma conectamos con nuestros fans. Entonces, sacamos, o sea, pausamos el disco y dijimos, ok, vamos a sacar material. Pero, ¿qué tipo de material, no? Entonces, sacamos unos tipo covers que nosotros llamamos remixes. Sacamos dos. Uno a una banda que se podría decir que abrió la brecha de nuestro género en México, que se llama Austin TV. Sacamos un género a Austin, un remix a Austin TV. Le fue bastante bien. Fue abrazado por todos los fans de Austin TV. Y, bueno, de esa forma logramos consolidarnos un poquito más en México. Y, bueno, también hicimos Pan de Plátano, otro tipo de canciones que iban más acorde al mood de la pandemia. Y generamos un engagement increíble durante la pandemia. Nos mantuvimos activos. Y ahorita que ya se está reactivando todo, bueno, hicimos un show hace dos semanas en la Ciudad de México para presentar este disco en un foro que se llama Foro Indie Rocks. Ya bastante consolidado para la escena Underground de México. Y la verdad es que nos fue muy bien. Yo me sorprendí bastante de verlo casi lleno o lleno totalmente y fue irreal para nosotros. Porque, fíjense, ustedes, luego de ese año 2019 entra la pandemia. Ya venían de, a ver, de pegarle machín y de enfrentarse a mil y cacho personas ahí en el escenario y todo el rollo, ¿no? Pero resulta que ahora en este regreso, por llamarlo de alguna u otra manera, en esta segunda etapa, que con el favor de Dios va a ser más que exitosa y más que lo que han venido haciendo, se topan también con una respuesta maravillosa. Ese día, ¿cuántas personas habían ahí? Había poco menos de 400 personas. O sea, yo me acuerdo que teníamos como una puertecita que daba hacia el escenario y estaban tocando unos amigos que se llama, su banda se llama Ikiatari y Jan Loop. Saludos hasta allá. Y este, y yo me acuerdo que me asomé como a ver toda la gente y de repente estaba así, toda la gente bailando y atascado. Y volteé a ver a Luis y dije, hay mucha gente. ¿Otra vez? Y había como un balconcito. Luis, no la vayas a regar, que no se te queme nada. Que no se te dañe ningún equipo esta vez. Afortunadamente todo salió impecable. Este, también, eso es cierto, muy cierto y no se me va a olvidar nunca porque pues si quieras o no tienes cierto temor al ser la banda estelar del evento, pues nosotros estamos apenas empezando a hacer los estelares en eventos, ¿no? Y nos asomamos, como dice Axel, y veo así un mar de gente y luego arriba había como un balconcito y también hay gente arriba viéndonos. Y yo así de que, ok, esto salió mejor de lo que podíamos esperar y pues ahora vamos a rompernos una pierna en el escenario. Y así lo hicimos y nos salió muy bien todo. Hablando del tema de los conciertos, que me da un chorro de gusto que ya estén de regreso, ¿qué viene? ¿Qué viene en puerta? ¿Traen concierto próximamente? ¿Qué hay por allí preparado? Tenemos por ahí algunas fechas que se están agendando. Pronto habrá más informes. Y yo creo que... Sí, están agendando cosas chidas. Sí, van saliendo algunas fechas. Curiosamente, las próximas son para eventos un poco más privados que nos consiguen, nos busca la gente. Y sabes qué, voy a tener una carne asada y no sé. Se dan sus lujos y nosotros con mucho gusto vamos a hacer lo que nos gusta hacer por allá. Pero sí, en redes sociales estamos como DJPerroMX en todas las redes sociales y ahí vamos poniendo nuestras fechas que van saliendo. Con suerte y algún festival por ahí este año también vamos a andar por ahí. Vamos a empezar a trabajar en la preproducción de los nuevos materiales. Mientras se sigue moviendo este Megacandis, que le está yendo bastante bien, estamos ya en dos playlists editoriales de Spotify, que bueno, nos sentimos muy afortunados de ser considerados. Y pues sí, seguir trabajando en lo que viene, que ya planeamos que se despegue un poquito más del rock. No completamente, pero sí ya como ir moviéndonos más hacia otra parte. Es parte de la evolución también. Se han caracterizado de una u otra manera por eso, por experimentar y por entrarle a algo nuevo. Y ese ha sido el secreto. Bueno, me da muchísimo gusto que estén por acá. De verdad que de todo corazón les deseo todo el éxito del mundo. Me encantaría que a toda la banda que nos está viendo en este momento les describieran qué van a toparse al escuchar este álbum. O sea, porque hay gente que dice, no, pues rock instrumental, pues qué, cuál es la más... Hay mucho ahí, mucho talento, hay mucho arte ahí. ¿Con qué se va a topar la gente cuando lo escuche? Yo creo que si no nos conocen y van a entrar desde cero, el Canis Alegro yo siempre lo definí como... Imagínense a unos metaleros, estos así de greña larga, rudos, pero vestidos como con muchos colores, como si fueran unicornios, así. Es muy colorido, pero a la vez... Es como el Juan Gabriel metalero que vemos ahorita. Exacto. Como el meme de hace rato. El Juan Gabriel metalero, pero para el Megacanix está como... Si ustedes llegaron a jugar videojuegos, les va a llegar el flashazo de cuando eran niños y prendían su Nintendo y empezaba la música, pero con instrumentos. Que por cierto, hay un intro que leí también que se llama Start, ¿correcto? Sí. Que está bien volado ya. ¿Cuánto dura? Dura dos minutos y medio, pero nos sorprendió mucho que entrara a la playlist editorial de Spotify, que son como las playlists que arma Spotify de rock, porque así como cuando fue el Katrina, fue de... Oye, pero esto suena a un intro de videojuego, ¿qué hace el rock? Novedades rock. Novedades rock. Entonces, le está yendo muy bien. Qué bueno, hermano. Bueno, pues nada, qué gustazo, pana, y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Lo merecen, orgullosamente poblanos, por cierto. Así que síguenlos, consuman su música, disfrútenla y valórenla. Y qué bonito, pana, saber que hay generaciones nuevas que están haciendo esto y que están rescatando algo completamente diferente y que no andan allí, pues, haciendo... No sé lo que todo el mundo está haciendo, ¿verdad? Sino que le apuesten un concepto diferente. Gracias. Sí, muchísimas gracias por recibirnos, por el espacio, a Canal 13. Muy felices de estar aquí. Ojalá la audiencia nos pueda dar una oportunidad de escucharnos en cualquier plataforma digital. Estamos como DJ Perro. Es rock instrumental, es algo distinto a lo que suena en la radio. Denle chance. Lo hacemos de coraza. Denle chance. Yo le mando saludos a mi mamá. Eso. Mamá, no que no se podía. Y toqué en el frente de 1,200 personas, mamá. ¿Cómo que no se podía? Aquí ando. ¿Cómo que no? Y aquí andamos, batallando. Chavos, qué gustazo. Gracias. Muchas gracias. DJ Perro. Son las 12. Gracias.